Raza, como yo estoy chingado de mi mano, aquí mi chalán, me voy a dar a cambiar esta bomba, ok, cortale aquí Más para abajo, ahí, más para arriba, ahí está bien Tú cortale muchacho Aquí va a ser el pinche pedo, a ver, a ver, aquí tenemos una en el carro Apaga todos los breques, sí, apágalos todos, todos por si acaso, ahí está La morraza, quitando la bomba Ahí vamos mi raza, el chorre de lo que anda haciendo el morro, pero ahí la lleva, ahí la lleva Bueno, ya acabamos, miren, ya se lo aventó ¿Cómo te quedó, güey? Ahí quiero Me da falta pintar nomás Ahora está echando la agüita No, 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 sí, sí la hace, sí la hace, sí la hace, güey Eso, eso, ahora vamos a ver si prende, ¿eh? Está poniendo las tapitas, no, 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 quítala, güey Eso, ahí se hace, ahí se hace Ahora, sube los breques Vamos a ver si es cierto que sabes, muchacho El otro Star Ponle el uno Ponle Star Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Gracias.